Hello, hello, mi gente, mi people, ¿qué más? ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Hello, hello, mi gente, mi people, bueno, seguimos, seguimos con Semana Santa, eso está bueno. Seguimos en esta tónica de Semana Santa de Jesucristo, de Jesus Christ, entonces vamos a hacer lo siguiente, amigos, vamos a reaccionar a Bagdur, porque es que estos manios son muy buenos, exactamente, donde leemos los niños, entonces vamos a reaccionarlo, porque al parecer se ve bien chido, bien bacán. No, esto se ve muy bueno, y de raqueles de Bagdur hacen unas vainas muy buenas, así que, sin más de una, ¿cierto? ¿Quién sabe con quién salieron? Ya. Yo les voy a echar miguitas, para que como que haga reforma, por ejemplo. Jesús, María José. Jesús, tenemos que hablar. María, déjalo, pues estamos comiendo ahorita. No, está bien, ¿qué pasó? Esta vez. Ya estás grande, y estás saliendo con alguien, ¿verdad? María Magdalena, ¿no? Ella es buena, ¿no? Buenísima. Entonces, hay cosas que tienes que saber. María, déjalo para otro momento, o sea, después, yo hablo con el niño. ¿Me dejan hablar, José? Habla, habla. La vas a cagar, pero habla. ¿Tú sabes de dónde vienen los niños? De la panza de la mamá. De la panza de la mamá. ¿Sabes? Claro. ¿Y cómo hacen para llegar a la panza de la mamá? Nunca lo había pensado. Nunca. ¿Cuál está? Pero así déjalo, el niño. No, bueno. La María le va a decir. Para que un bebé llegue a la panza de la mamá. No. ¿Cómo se le dice? Tienen que estar la mamá y el papá juntos. Se toman de la mano. Ajá. Cierran los ojos. Se hincan. Y rezan. Y le piden mucho a Dios. Hasta que Dios pone el bebé en la panza de la mamá. Y ya. Es todo. Hoy lo dije. ¿Eso es todo? Ajá. Es todo. Bueno, más o menos. ¿Cómo más o menos? Así, ¿eh? María no sabe. Sí fue contigo, María. A cada quien habla de cómo le fue en la feria. Es conmigo y es con todos. O sea, cada quien. O sea, no a todos les va igual. O sea, lo fundamental. Ahora por la experiencia. Para tener bebés, pues, hay que coger. ¿Qué? ¿Qué es eso? Nada, María. Mira, ¿por qué no te vas por un vidito y yo le equipa a ti? ¿También quiero saber? Tienen que saber. Mira, lo primero, tiene que estar la pareja, ¿verdad? Encuerada. Imagínate. Perdón. Después tienes que buscar un lugar que sea, que sea cómodo. Puede ser, este, una duna de arena. Después, el pene erecto del hombre penetra la vagina de la mujer. La cara de Jesús. Entra y sale, entra y sale. Hasta que el hombre eyacula adentro. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Uy. ¿Por qué dices eso? Porque estoy harto de que estén molestando a mi hijo. Se lo traen de su puerque. Todos, todos en su escuela ya están cogiendo y este sigue de manita sudada. De verdad, es una vergüenza. No quiero que vuelva a suceder lo del ratoncito Pérez que sucedió la otra vez, que este pendejo sí se lo creyó y se lo traía todo el mundo. Bueno, es lo único. No, es lo único. Ay, qué pecado. Epa. No puede ser. Es de Jesús. La verdad es que no puede ser. Bueno, y si así es, ¿por qué tú y yo nunca? Ay, no. No, porque tú eres, tú eres Virgen María. La Virgen María. Por eso te dolió tanto cuando nació este cabezón. Y si tú y yo nunca entiendes, ¿cómo sabes? De habladas, de habladas. No, uno no tiene que hacer todo. Ha escuchado. José Pijín. O sea, son cosas que se dicen ahí como chismes. Yo ya me voy a ir. No, me te sientas, cállate. ¿Cogiste con alguien, José? ¿Con quién? ¿Con quién? Ay, con la neide de Judea. Neide de Judea es el lavapiés. Todo le quiere echar la culpa a Neide de Judea. O sea, todo en esta casa es culpa de Neide de Judea. Para empezar, es mi prima segunda. Y que si huele el trapo a humedad, Neide de Judea. Que si está mojado el tapete de la regadera, Neide de Judea. Que si llego yo bien pedo y oliendo a puta, Neide de Judea. Vamos a coger en este instante. No, sí, ya de verdad me voy. No, tú te sientas y me callas. María, es que a mi Dios específicamente... ¡A mi Dios me va de madres! Mira, José Carlos aquí me agarra. Voy a ir a la habitación. Me voy a quitar la túnica. Y si en un minuto... Y si en un minuto no estás ahí... Esto se acabó. ¡Se acabó! ¿Me escuchaste? Ándale, Jesús. Vete al desierto a hacer una de estas manifestaciones que te... En lo que tu papá hace esto de... ¡Chacula! Ponte un... ¡Ja, ja, ja! La cabeza, Jesús. ¿Satisfecho, papá? Padrastro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tan raón? ¡Sí! ¿Por qué vas a la calle? Dile a Neida que me mande una docena de hostiones para agarrar fuerza. ¿Para agarrar fuerza? ¡Oh! Oiga, qué bueno esto. Yo no voy a convencer a esta gente de backdoor. Son mejores. ¿Jesús? ¿Jesús qué estás haciendo? ¿Jesús ya deja de rezar? ¡Jesús me estás rezando muchísimo! ¡Jesús todo el día estás pensando en eso! ¡Ya sal de ahí, por favor! ¡Estás acabando toda el agua! ¡Jesús! 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 ¡Ay, ya! ¡Qué gente tan buena! ¿No las habías visto? Son buenísimos. Yo me he visto varios, yo me he visto varios, pero este no lo había visto porque lo quería reaccionar con ellos. ¡Qué buenos! ¡Qué buenos son! ¡Uy! Pero de verdad que he sorprendido, de verdad, estoy como... ¿Sabes que me encanta la carita de Jesús? Estoy inocente. Sí. ¡Yo mejor me voy! ¿Qué es eso? ¡Dios! ¡Ayúdame! Está muy bueno. Me encanta porque al principio María toda, ¿cómo le digo que tiene que rezar? Toda incómoda. Amigos, tenaz eso, tenaz eso. Pobre Jesús. Pobre Jesús. Porque terminamos aquí y usted me hace el favor, va y ya sabe. Pobre Jesús. No voy a poner a rezar ya mismo, a orar, a implorar por esta humanidad. Amigos, recuerden seguirnos, recuerden darle like a esta reacción si les gustó, si no, también no pasa nada. Sí, hijo de mal. Déjenos sus comentarios de todo lo que quieren ver en el canal, que quieren ver, que quieren que reaccionemos, porque lo leemos a todos y estamos pendientes de todo lo que ustedes nos dicen. Y redes sociales por acá, botoncito del segundo canal aquí arribita, del canal principal que se esté aquí arribita para que nos sigan. No olviden seguirnos, que es muy importante para nosotros. Y amigos, gracias por seguirnos, por vernos. Estamos hablando para un próximo video. ¡Chao, chicos! ¡Chao!